Bienvenidos a mi canal, hemos vuelto a mi canal de YouTube y de Twitch, me voy a seguir generalmente, gracias a todo que me apoye mucho, hay que llegar a 200 likes, somos 195, y gente ya tengo mis citados puestos, y quiero decir que gente, gente nueva que se suscriba, dale like a la campanita, eso va para YouTube, como ya sabéis gente de verdad, seguidme, estoy utilizando, estoy jugando con tu dato, eso ha hecho muchísimo, pero lo tengo que hacer. Internet, pero ya sabéis, gente, dale a la campanita y suscríbase, que he llegado a 200 likes, si gente, y un solito, Manuí, Bada, Joahue, Saúl, Abril, todos ellos, y así claro, Samuel, Lucas, Jue con él, y también Manuel, y Pabrito, y todo eso, gente, todo el mundo, reventa eso online, así, gente, con el probado así, se nos gusta darle like, así claro. Y dice, gente, y ya está, gente, y gracias a todo el mundo que me apoya, y ya tengo todo montado, y ya está. Bueno, gente, si les gusta, ya reventa, y ya está, gente, de verdad, mucho jugaré cuando pueda, así, claro, y ya está. Bueno, gente, nos vemos, y bueno, y este es mi canal, ya sabéis, y quieres jugar conmigo, porque hay ganas, doku, fonito, 96, así que todo el mundo podría cargarme. Hay que llegar a 200 likes, así que 200 likes queda poco, para que llegue, gente, de verdad. Dale la campanita, dale like, así que dale con el botón, y ya está, así que dale así, ¿vale? De verdad, gente, de verdad. Bueno, espero que les guste, y eso es por los comentarios, y ya está. Así que un saludito, adiós, gente, nos vemos, otro vídeo.